al presidente Ollanta Humala, al presidente de Panamá, quien tendrá el próximo año la presidencia del Foro Económico Mundial y también al presidente de México para ya proceder a la inauguración de este importante conclave internacional que asisten más de 700 participantes de alto nivel, entre ellos los jefes de Estado que ya mencioné, ministros de Estado, líderes empresariales de 40 países, el director ejecutivo de Relaciones de Gobierno y Compromisos de este foro precisó además que la presencia de los mandatarios de México, Enrique Peña Nieto y Ricardo Martinelli, pues le dan un significado muy importante y relevante. Gustavo Malma con información. Gustavo, cuéntanos. Sí, Olinda, precisamente como tú bien señalabas, hemos visto el ingreso ya para presidir esta ceremonia de inauguración de este importante conclave de líderes empresariales para América Latina, este Foro Económico Mundial, el octavo que se realiza en nuestro país y han hecho su ingreso ya el presidente de la República, Ollanta Humala, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de Panamá, Fernando Martinelli. Ellos, en estos momentos, van a encabezar la ceremonia de inauguración. Adelante contigo, Linda. Así es, estamos viendo ya, Gustavo, que se ultiman todos los detalles. En el auditorio principal vemos todas estas personalidades que han sido invitadas para que la inauguración se haga efectiva en algunos minutos más. También debemos mencionar que otro de los temas que van a desarrollarse es que se discutirá cómo la región puede asegurar la situación demográfica que esté enlazada con la prosperidad. Y enseguida nos vamos al interior, propiamente dicho, de este importante evento que es la inauguración del Foro Económico Mundial. Adelante. Ollanta Humala por su gentil invitación para celebrar esta reunión en Lima. A la primera dama, Nadine Heredia, y al gobierno de Perú, y a todos los amigos peruanos, muchísimas gracias por su apoyo y por recibirnos con tanta calidez. Lo agradecemos sinceramente. Agradezco también de manera especial a los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por acompañarnos en esta ocasión. Y también a nuestros co-presidentes. Además de nuestros co-presidentes, Valerie Amos, de UNOcha, Chana Sallé, de Suez, Michel Luez, Carlos Rodríguez Pastor, de Intercorp Perú, Arne Sorensen, de Marriott International. Muchísimas gracias a ustedes también. El tema de la reunión, logrando crecimiento, fortaleciendo sociedades, ofrece la oportunidad de reflexionar, debatir y tomar acción, en un momento en que la mayoría de las naciones latinoamericanas han experimentado niveles satisfactorios de crecimiento económico, ya que es oportuno invertir en el capital humano e implementar políticas innovadoras y visionarias para tornar el crecimiento en desarrollo a largo plazo con prosperidad social y sustentabilidad ambiental. Resulta claro que el avance económico sin desarrollo social no es sustentable, si bien al tiempo que el desarrollo sin crecimiento económico es inviable. El foro está muy al tanto de las vulnerabilidades, riesgos y desafíos de la región que aún perduran y estamos guiados por los principios de emprendedorismo y los intereses mundiales. Así, el Foro Económico Mundial desea ser un socio confiable, actuar como catalizador e integrador en apoyo de los esfuerzos y promover la cooperación público-privada para avanzar en el logro del pleno potencial de la región. Estoy segura de que la reunión en Lima será un hito importante hacia ese fin. Es mi honor en este momento presentar al presidente de Perú, Su Excelencia, el señor Ollanta Humala. Gracias. Excelentísimo señor Luis Enrique Peña Nieto, presidente de la República Hermana de México. Excelentísimo señor Ricardo Alberto Martinelli Barrocal, presidente de la República Hermana de Panamá. Señor Klaus Schaaf, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Señor Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros del Perú. Señora Marisol Espinosa, congresista Marisol Espinosa y primera vicepresidenta de la República. Señor Miguel Castilla Rubio, ministro de Economía y Finanzas. Señor Rafael Roncayolo, canciller de la República. Señores ministros de Estado. Señoras y señores. Me complace darles la bienvenida al Perú, país anfitrión del octavo Foro Económico Mundial para América Latina. Es la primera vez que nuestro país cumple el rol de ser sede de uno de los encuentros regionales del Foro Económico de mayor prestigio a nivel internacional. Para nosotros es una clara demostración del mayor reconocimiento que se está adquiriendo día a día a nuestra economía y a nuestra cultura. Como anfitrión de este importante evento internacional, aprovecharé en comentarles brevemente la experiencia peruana y lo que esperamos del futuro. El Perú, como la mayor parte de países de América Latina, vivió las influencias de las diferentes corrientes mundiales en torno al desarrollo. Así es que, de una experiencia fuertemente pública en la actividad económica en la década de los 70, pasamos al otro extremo, al de reducir al Estado a su mínima expresión. Hoy día, lo que venimos construyendo es una actitud más equilibrada, aprendiendo de ambas experiencias. Hoy venimos trabajando para que nuestro país se encuentre consigo mismo. Todos entendemos la importancia de una buena y sana economía para el éxito de las otras políticas públicas. Sin embargo, hoy, también necesitamos comprender que para alcanzar el desarrollo es necesario crecer económicamente y saber distribuir este crecimiento, lo que nosotros denominamos inclusión social, crecer para incluir e incluir para crecer. En los últimos años, el Perú ha logrado sostener un sólido y rápido crecimiento económico, destacando a nivel mundial, tanto por su velocidad de avance como por su solidez frente a la reciente crisis económica mundial. Así, el Producto Bruto Interno del Perú se triplicó en la última década y el crecimiento del año pasado fue de más de 6%. Asimismo, hemos sostenido uno de los niveles de inflación más bajos a nivel regional y hemos mejorado nuestro nivel de competitividad en los principales rankings internacionales. En este periodo, ha resaltado también el despegue de nuestra agroindustria, gastronomía, turismo, sectores que han logrado un mayor posicionamiento en los mercados internacionales, entre otros sectores no tradicionales de reciente crecimiento. Como ejemplo, podemos señalar al Perú como primer exportador mundial de productos como espárragos, aceite y harina de pescado, páprica, café orgánico, banano orgánico, entre otros productos. Este dinámico crecimiento económico ha sido acompañado por una reducción importante en los niveles de pobreza y de desigualdad, de la desnutrición crónica infantil, de la mortandad materno-natal, entre otros indicadores del desarrollo humano. Lo cual nos ha permitido cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio anticipadamente a su fecha límite. Para precisar, nosotros recibimos en el 2011 una tasa de desnutrición de casi 24% y la meta del milenio al 2015 es de 18.2%. Hoy hemos superado esta meta y seguiremos avanzando con mayor compromiso. Así, en los últimos ocho años, el Perú ha logrado sacar de la pobreza a más de 7 millones y medio de peruanos y peruanas, que constituyen aproximadamente la cuarta parte de la población actual. Estos significativos avances en materia económica y social se han dado gracias al sostenimiento y complementación de políticas públicas responsables en materia fiscal, de presencia activa en los mercados internacionales, de atención a la inversión extranjera y de profundización de las políticas de inclusión social. Para esto, venimos esforzándonos en consolidarnos como un país con seguridad jurídica, que cumple lo que firma y tiene palabra y que respetan la independencia de los poderes del Estado. Predecible, es decir, que todos, desde las familias más humildes hasta las empresas, sepan qué va a pasar en el Perú de tal manera que puedan planificar su futuro. Estabilidad macroeconómica, a través de una conducción responsable de nuestra economía, en otras palabras, confianza. La solidez de nuestras cuentas macroeconómicas, fomentada por la disciplina monetaria y fiscal, así como el tratamiento de las inversiones extranjeras en el país, se han visto reflejadas en la obtención de grados de inversión por parte de las principales calificadoras de riesgos internacionales y en el reconocimiento de nuestra economía como la segunda de menor riesgo soberano en la región. Asimismo, el Perú cuenta con convenios de comercio preferenciales con 30 de los 34 Estados miembros de la OCDE, con China, con países del sudeste asiático y de la región latinoamericana, entre los cuales suman más del 80% del Producto Bruto Interno Mundial. El reconocimiento de estos importantes avances nos ha permitido contar con una mayor presencia en la discusión de los temas de mayor relevancia en la agenda internacional, como se ve reflejado en nuestra designación de sede del presente foro internacional, así como en las reuniones anuales conjuntas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para el año 2015. De la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en el año 2013. De las sesiones de la CEPAL en el año 2014 y de la Cumbre de Líderes de APEC para el año 2016, por segunda vez. Esto nos impulsa a continuar trabajando sobre los retos que como sociedad tenemos en materia de gestión pública, institucionalidad, manejo del territorio, de recursos humanos y recursos naturales, ciencia y tecnología, inclusión social, distribución de la riqueza, entre otros. Asimismo, somos conscientes de los riesgos presentes en la difícil coyuntura internacional y de la necesidad de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de nuestro crecimiento económico. En este sentido, nuestro Gobierno aspira a construir instituciones sólidas, transparentes y confiables que nos permitan una menor gestión de nuestros recursos con el fin de fomentar y facilitar una mayor productividad de nuestras empresas y asegurar una mayor capacidad del Estado en la provisión de servicios que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos con especial atención a los más vulnerables. Para ello, mi Gobierno está comprometido con una política pública proactiva de desarrollo y de inversión social. Ampliamos en 15% el presupuesto para los proyectos orientados a cerrar las brechas de acceso a servicios básicos entre las zonas urbanas y rurales en los sectores de agua, saneamiento y energía. Teniendo hoy día un nivel de inversión en infraestructura por encima del promedio de la región latinoamericana. Conscientes de la necesidad de alcanzar una mayor eficacia en la gestión del Estado y en el uso de estos recursos, nos encontramos implementando el presupuesto por resultados.